Buenas tardes No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gigantecos navíos cargados de esclavos desembarcaban a lo largo de la costa occidental de América. África se desparramaba hacia el centro de esta tierra. Desde los bordes hacia el corazón mismo de este continente. Colonia y Montevideo, entre otros importantes puertos, supieron ser madre receptora de las almas que atravesaron la triste travesía. Esas almas trajeron tatuados en sus cuerpos lenguajes diversos para comunicarse con sus ancestros, con sus orillas, con los dueños de su comunidad. Los rituales del ritmo, del color, del sabor y la palabra, del cuerpo y el tambor. Fueron las lenguas que nos dejaron aquí, como secretos tesoros en la orilla del mar. Un territorio nuevo, una junta de lenguajes que ya ha incorporado con otros tiempos y con otras culturas. Un quilombo de expresiones se está gestando en esta tierra, tierra, negra. Fueron las lenguas que nos dejaron aquí, como secretos tesoros en la orilla del mar. Fueron las lenguas que nos dejaron aquí, como secretos tesoros en la orilla del mar. Fueron las lenguas que nos dejaron aquí, como secretos tesoros en la orilla del mar. Fueron las lenguas que nos dejaron aquí, como secretos tesoros en la orilla del mar. Fueron las lenguas que nos dejaron aquí, como secretos tesoros en la orilla del mar. Fueron las lenguas que nos dejaron aquí, como secretos tesoros en la orilla del mar. Fueron las lenguas que nos dejaron aquí, como secretos tesoros en la orilla del mar. Fueron las lenguas que nos dejaron aquí, como secretos tesoros en la orilla del mar. Fueron las lenguas que nos dejaron aquí, como secretos tesoros en la orilla del mar. Fueron las lenguas que nos dejaron aquí, como secretos tesoros en la orilla del mar. Fueron las lenguas que nos dejaron aquí.